jaja hola amigos hola amigos hoy estoy aquí en aranjuez una zona visitada habitualmente por el señor miguel ángel cabrera aunque dudo que me lo encuentre hoy aquí día nublado aunque en madrid y ventoso como podéis ver a través del techo panorámico de mi fiat 500 asignado y eso hoy estoy en aranjuez trabajando todavía es pronto son las 9 51 mi visita es a las 10 estoy aquí al lado llegado con tiempo de sobra para planificarme reorganizarme reunificar las tropas y ayer estuve con el señor vato y lo que son las cosas mi idea era grabar vídeo pero primero fuimos a comer a un goico donde nos asignaron una mesa que estaba muy cerquita de una parejita que había al lado con lo cual no era plan de ponerme a grabar lo cual hubiera sido por mi parte un feo detalle y luego nos fuimos a tomarnos hay una rattler a otro sitio que tenía la música muy alta con lo cual al final fuimos a lo que fuimos que era a charlar a friquear a ponernos al día y bueno no hubo contenidos otra vez será ya habrá más ocasiones y habrá también más euskals de momento aquí estoy con mi fiat 500 android auto muy útil conectado a bueno este es el xiaomi mi max es que estoy grabando con el note 9 y una de las cosas que quiero que quiero utilizar es el control de velocidad una cosa que no sé yo pues estuve mirándome un manual pero el manual que estuve mirando era un manual para para otro modelo que tenía el control de velocidad en el volante lo cual a mí me hace pensar que no sé bueno si obviamente este es el control de velocidad así que si me da tiempo voy a intentar mirarme el manual y probar porque estas cosas son las que me gusta ahora friquear bueno vamos a salir a la visita y una reflexión estamos hablando de nuestros hábitos de lectura la verdad es que la abundancia de contenidos está perjudicando a los que somos de natural lectores en un mundo en el que no había internet no había youtube no había netflix ni similares leer era la alternativa más interesante y nos pegábamos buenas panzadas de leer a mí me ha afectado mucho sacarme el carnet sacarme el carnet ha sido un hándicap ya que el tiempo que empleaba en mis larguísimos trayectos pues lo empleaba leyendo y más que netflix para mí el auténtico devorador de tiempo es youtube ahora estoy siguiendo a un señor que se llama Lobo Estepario un tipo muy complicado muy muy complicado muy extremo muy radical un señor que vive en su coche y lleva dos años grabando vídeos pero continuamente videoblogueando en movilidad moviéndose por aquí y por allá visitando parajes naturales durmiendo en una tienda de campaña o en el maletero del coche que se abate en los asientos y puede dormir en el maletero del coche y dando sus discursos anti establishment anti chemtrails es un tipo muy muy curioso que bloguea continuamente y sinceramente casi que ese contenido tan auténtico me parece mucho más interesante por cierto esa recomendación me la disteis uno de vosotros en ebox y os doy las gracias porque esta es una de las joyas perdidas de internet porque no tiene tantas visitas para lo que es internet es muy curioso y eso es lo que estoy poniéndome al día me estoy viendo dos años de vídeos de este señor con sus diativas, sus discursos que ya son repetitivos pero es lo que os digo es auténtico, es real no es un producto, es una persona y eso lo hace muy interesante hace unos años este tipo sería un tipo solitario que moriría solo en una cuneta y ahora pues me imagino que seguirá grabando vídeos hasta que se arte que eso es un problema porque no todo el mundo que graba videoblogs son persistentes es decir, hay mucha gente que empieza un canal de youtube lo suelta, se aburre y nunca más se supo espero que seas perseverante amigo lobo estepario hasta pronto muy bien, pues esto es lo que podéis ver en una zona de gran juez que obviamente no es una zona turística es una zona residencial este es el tipo de casas que se pueden ver en muchos pueblos de España incluso en muchos barrios de España viviendas de 3, 4 alturas construcciones de los años quizás años 70 años 60 y por ahí andará un poquito de aire viene bien estirar las piedras ha sido casi una hora para llegar aquí algo menos y me dirijo a mi destino bueno amigos pues aquí ya estoy saliendo del escorial mirad que maravillosos paseos y resaltos y ya estoy volviendo de mi fantástica visita volvemos a Madrid esto era lo que yo me hacía andando ¿os acordáis aquellos vídeos de Aranjuez donde salía con mi maletín con ruedas andando? pues esto era que bonito que tiempos y que recuerdos bueno amigos pues he hecho una parada con mi corcel que diría lobo estepario porque he encontrado aquí un pequeño parador así que voy a aprovechar para solazar la vista antes de comer se acerca mi hora de comer voy justo de tiempo para comer pero pero prefiero sacrificar una comida relajada si puedo tener mirad que mirador que precioso que hermoso es Aranjuez estos rincones que solo si bueno siento que haya mucho ruido de fondo pero pero hace falta hace falta recrearse la vista con estas vistas este campo lleno de florecillas amarillas y esta vista que se extiende hasta el infinito y más allá vamos a poner en marcha el zoom del Note 9 bueno ya no está mal pero hace un poco de aire para grabar me imagino que será un poco tormentoso seguir esto pues una historia muy bonita hace poco me estuve esperando en ese hotel el occidental Aranjuez al lado del casino encontré una fuerte fue una escapadilla de fin de semana y un hotel muy bonito muy bonito al lado hay un centro comercial en una zona pues todavía por urbanizar se habla de la España vacía pero seguimos concentrándonos en ciudades así que voy a volver a mi a mi escarabajo a mi bonito granate y vamos a buscar un sitio donde comer y donde seguir ¡acompáñadme! y como os dije aquí estoy intentando ponerme al día con el manual que aquí está la guantera y el manual y este es el control de crucero que es lo que yo quiero activar y las palanquitas que hay para activar el dispositivo girar la corona C ahora está en ahora está en central y con esto activaría el control de velocidad que aquí aparece cruise cruise control off y aquí podría ¡ja ja ja ja! muy interesante la habilitación del dispositivo con el encendido el dispositivo no se puede aceptar en primera marcha o en marcha atrás sin embargo se recomienda activarlo en marchas iguales o superiores a tercera es peligroso dejar activado el dispositivo cuando no se utiliza el usuario podría habilitarlo involuntariamente y perder el control del vehículo a caso de una velocidad excesiva imprevista ajuste de la velocidad para activar el dispositivo girando la corona C ¡clic! cuando el vehículo alcance la velocidad deseada girar la corona B hacia arriba corona B ¿qué es esto? esta es la corona B pa 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 en caso de necesidad por ejemplo un adelantamiento es posible acelerar pensando en el acelerador luego al soltar el pedal el vehículo volverá a la velocidad memorizada anteriormente en bajada con el dispositivo activado puede que el valor de la velocidad del vehículo esté ligeramente superior antes de girar la corona B corona B hacia arriba hacia abajo el vehículo debe circular a una velocidad constante en plano se puede aumentar la velocidad girando la corona B hacia arriba recuperación de la velocidad dual logic desactivación pulsando el freno pulsando el botón A botón A cancelar desactivación el dispositivo cruz control electrónico se tendría girando la corona C a la posición 0 vale pues esto es bastante sencillo esto es una cosa que tengo ganas de probar queridos amigos de Vidas en Red que es el tema de velocidad crucero lo he probado en los Renault Zoe pero claro en Madrid no tiene sentido controlar activar ese control de velocidad pero aquí en estas rectas infinitas que hay en la A4 creo que es no sé cuándo es la que va a Granjuez Madrid-Aranjuez pues si tiene sentido y hace que la conducción sea cómoda si al final este fin de semana me voy por ahí cojo un coche de alquiler me voy de escapada pues espero que ese coche tenga control de velocidad que alivia mucho la fatiga del conductor aquí estoy yo hablando como si fuera un conductor profesional pero soy un novato estoy en mi segundo año amigos en mi segundo año quién lo diría cuánto ha cambiado y sobre todo amigos cuánto ha mejorado la vida como conductor